¿Este es Juan Gabriel o Luis Miguel? Es Juan Gabriel, sí, sí. Tuvo un concierto muy famoso. Ah, sí, porque está agachadito. Sí, está haciendo suco. Nos encontramos en el barrio San Andrés. Es una zona bien acomodada acá de la Ciudad de México. Y estamos a punto de ir a conocer un mercado de antigüedades que se encuentra acá en la Avenida Revolución. Me encantan esas casas tipo coloniales, estilo mexicano, español. Vamos a pasar. Es una casa teatro. Fíjense la iglesia, el tesoro que encontramos por acá. Estamos en la Avenida Madero, zona de monumentos históricos. Qué belleza. A los amantes de los caballos. Es de estas obras de arte. ¿Qué vale este? 6 mil pesos que son aproximados. Estos están chulísimos, miren. Qué hermosos los cuadros, Dios mío. Mira una familia completa. ¿Este a cuánto está? Este lo tengo en 2 mil pesos. Guau. ¿Cuánto demoran hacer un naceo? Ese como 2 semanas. ¿Y ese en cuánto está? Ese lo tengo en 5. Entonces ellos nacen porque unas personas se mueren arriba de unos costales de maíz. Estos maíces quedan fecundados por ellos y cuando llegan las lluvias, las milpas crecen. Pero en vez de que te den más horcas, se dan calaveras. Ah. Entonces las calaveritas empiezan a caminar y a hacer sus ciudades y todo eso. Por eso es que está el árbol genial loco. Cuenta aquí abajo son las anillas y de aquí ya siguen los demás. Hasta el perrito está incluido. Sí, sí, sí. Aquí están también. ¿Ya viste este? Aquí los camioneros tienen la costumbre, los de los camiones de transporte público, de ponerle gala a su palanca. Es por lo regular le ponen cabezas de muñecas. Miguel Ángel, de ver a locos en minúsculas. En Instagram. Y ahí me sigues. Estas son las mascaritas. Los peleadores de la lucha libre mexicana. ¿Este es uno solo o...? Sí, ese es un cuadro solo. ¿Uno solo? Ay, miren, hasta bolsito ahí. Increíble. Modelo único. Sí, porque no son repetidos. Claro. ¡Guau! Aquí encontramos el taxi del 68. Este está en 2300. 2300. ¿Todas son 3D? Sí, puedes ocupar. Estos letos están desinfectados. Te los ponen y se ven en 3D. ¿Todas las que están acá son en 3D? Sí. Con esto es lento, ¿no? Sí. Mira esa de Frida. Todos son en 3D. Este es un clásico, ¿no? Pero el taxi en 3D debe ser increíble. La lámina funciona interesantemente en el concepto de que mientras más fuerte generes el trazo, puedes usar el close-up para que se vea la costura. Y se puede ver. Me da la impresión como que fuese profundidad de campo. Totalmente. Eso es lo que se logra con la fuerza del, digamos, cuando trabajas con fuerza el grafito. Todavía para ayudarlo un poco a que el ojo, digamos, o la retina dé más profundidad, puse un doble fondo a la figura central. Claro, la figura central. Para que dé un realce, ¿no? El guardián del valle del silencio como tal es interesante porque es como un guía espiritual, ¿no? Él va guiando a las personas en el silencio para que vayan encontrando sus sentimientos, sus emociones. Entonces, él también trae una llave. O sea, los personajes están repletos de simbolismo. La espada siempre es símbolo de fuerza y poder y capacidad de decisión, por ejemplo, ¿no? La llave, pues, significa que las puertas siempre están abiertas. Siendo un estudio de mi propia cultura, me di cuenta que no tenemos fuera de Calimán en 1960. No hay como superhéroes que nos representen como, digamos, mexicanos. Aparte del chapulín. Aparte del chapulín, que digo ya también en Santa Paz, pues ya. Esta es, digamos, una liga de superhéroes. Es interesante porque es mi primera superliga de superhéroes. Esto se utiliza mucho en el cómic, ¿sabes? Este tipo de vórtices, por llamarlo así, de ideas, lo ha ocupado Marvel, por ejemplo, cuando se reunió Batman. Claro. Ya desde 1960, 65, con la primera liga de las justificaciones con Aquaman, por ejemplo, ¿no? Que todos estaban unidos, digamos, por un ideal de salvar a estas ciudades utópicas dentro de los cómics. Mucho también de la historia, ¿no? A la gran ciudad de México. Sí, sí, sí. No, pues también te digo, es un referente total, ¿no? Por un cuadro así, en el mercado, aquí estoy criando 1500. Me pueden buscar en Un Mundo Mejor en Facebook, que son mis redes sociales. Y en Instagram como mundo.ecu. Mira estos que son gigantosos. Creo que son óleos, pero tipo telares. Ahí representando los cactus. Los cactus y los nopales. Aquí están los nopales. Que se comen, por lo demás. Bueno, ¿en qué están hechos son telas? Es pintura acrílica sobre tela. Yo soy Humberto Esquiabón. ¿Qué tal han dado la venta en estos tiempos? En esta época, muy mal. Sí. Porque no hay turismo, no hay gente. Todo el mundo está encerrado. Igual uno. Pero sí la han dejado tener la feria constantemente. Poco a poco vamos trabajando y vamos respetando, obviamente, las reglas. De chico quise ser artista, pero bueno, hubo que hacer otras cosas primero. Y ahora ya al final de la vida, pues uno puede hacer lo que le nace, ¿no? Esto se llama el Jardín del Arte del Carmen, en San Ángel. Es Amargura. La calle del Carmen y Madero. Esto aquí los esperamos. Muchas gracias, don Humberto. Hasta luego. ¿Esto qué es? Oro. Como éste le sale a $950. $950. $950. Solo les voy a mostrar para todas las chicas que les encanta la chalita. Ahí toma todo. Con la forma de frida. A ver, vamos a seguir aquí chingando en la tienda. ¿Qué quiere decirme la pela? Que diga, ¿me estás echando los perros? Es cuando estás conquistando a una mujer. ¿Sabes lo que es esto? ¿A huevo? ¿A huevo? Ese sí es como... ¿Sí? ¿No? El huevo a huevo es como... Es que nosotros en Chile tenemos el huevón. El huevón es como amigo. ¿A huevo es aceptación? Si yo te digo, ¿quieres un tequila en lugar que me digas que sí? Te vas a decir, ¿se acuerda? Este de... Este, yo sí te he dado para tu calaverita. Ese me suena como a piropo, pero medio... Medio puertono, ¿no? Porque aquí en México, en Día de Muertos, los niños salen a peli calaverita. Tipo Halloween, pero mexicano. No es lo mismo. No es lo mismo, no. No es lo mismo. Entonces saquemos eso. Fuera Halloween. Halloween no tiene nada que ver con México. Maldito gringo. No, tampoco. ¿Cómo no? Es que estoy recién llegado, pues. Todo lo que vendemos aquí está hecho en México. Qué bonitos. ¿Cuántos ven? ¿Estos muñequitos? Los Santos 120. Ah, son como rosarios, pero... Son de adorno para el carro. Mira, a este le va a gustar más. Un cretenso. ¿Para el Amaro? No. No. No, no. La película es lo único que me acuerdo. No, es el altodio de cabeza. La Frida Kahlo. ¿Esto de qué están hechos de...? La fruta francesa. El Señor de la Misericordia. Y San Miguel Arcángel. Este te está pisando el diablo, ¿ya lo vien? ¡Wow! Para eliminar a los vecinos chismosos. Ah, denme unos cinco de estos, entonces. La hija de Eugenio Arbés. O sea, ¿usted lo recicla? Sí. Bueno, yo... ¿Lo agarra y después lo vuelve a...? Yo lo que hago es primero conseguir las carátulas de buena calidad. En la computadora mando a hacer... Bueno, hago las planillas de cada celular, de cada modelo. Que con las imágenes lo mando a imprimir y a recortar. Ya que viene impreso y recortado, los pego, lo pego. La mayoría las decoro con brillantina, con unos productos de brillantina. Y al final llevan una capa de acrílico para proteger todo el trabajo. Que no se le hagan... Coco. ¿De coco? Dambú. Estas son plumas. ¿Uno es eso? Un cuatecomate, forma la cabeza. ¿Un qué? Cuatecomate. Es una especie de guaje. Bule. Y ojos de obsidiana. ¿Sabes que la cara está sumamente realista? Sí, este es fuerte. Se llama hechicero sentimental. Sí, ese es un certificado. Mira. Pues cada obra viene acompañada de un certificado donde yo firmo. Concepto, su magia, tiene sus sentimientos. Mira, aquí es escultor Carlos Miller. Y esto se llama la hueva normalidad. Estamos viviendo una hueva normalidad. Y el huevo modelo. Ah, sí, son huevos de aritur. Mira, son huevos de aritur. ¿Son reales? Sí, claro. Y vienen firmadas. Cada pieza viene. Este es perturbador. Se llama Paz y Amor. Hasta que la muerte nos separe, dice. Hasta que la muerte nos separe. Ahí está el mundo PON. A ver, aquí está Xochimilco. Aquí está la torre latinoamericana. El ángel. No, no, aquí está la basílica. Los mariachis. La basílica. Pueden tocarla si gustan. Los mariachis. Mira, los peleadores. Los luchadores. Mira, aquí está la estación Tacuba. De café Tacuba. Frida Kahlo y Pedro Rivera. Diana la cazadora. Diana la cazadora. Ahí está Benito Juárez. Aquí están las pirámides, mi amor. Aquí está el popo. Popocatépetú. Teotihuacán, Popocatépetú. ¿Ese? ¿Y ese es Benito Juárez? No, tonto. Sí, mi amor, ese es Benito Juárez. Ah, ya pensé que estabas señalando. No. ¿Este es Juan Gabriel o Luis Miguel? Es Juan Gabriel, sí, sí. Tuve un concierto muy famoso. Ah, sí, porque está agachadito. Sí, está haciendo el supo. Calacas y todos los colores. Hola, ¿cómo estás? Qué chulada ves. ¿Son semillas? Sí. ¿Semillas de qué? Eh, brotan de un árbol y es del estado de Guerrero. Ah, ahí está en el original. Es el original. Está hecho en cuero eso. Muy bien. ¿Quién nunca me compra ese poncho? Me poncho. Sigue siendo del verbo presente, mi amor. ¿Quién no me compra? Y si quieres futuro, ¿quién no me comprará? También es ya. Ah, eso es este... Fútbol americano. Sí, es. Y bueno, amigos, así terminamos nuestro video acá en la plaza, en el bazar de San Ángel. La verdad es que me sorprendí con muchas cosas. Espero que ustedes también con el arte, con la idiosincrasia, con la gente maravillosa. Está increíble. La gente necesita que reactivemos la economía de estos artesanos, de estos artistas, de estos maestros. Y nosotros vamos a seguir recorriendo. Esperamos que les haya gustado este video un poco más tranquilo. Pero queríamos mostrarles cosas curiosas y maravillosas que encontramos en nuestro caminar acá en la Ciudad de México. Soy Sebas Salarcón. Recuerden suscribirse a mi canal, El Muy Señor TV. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.